Génaro García le acusa de ser el topo. Es Ricardo Moreno, es consejero de Goues y según García, el que facilitó la información a la consultora que destapó el escándalo de las cuentas falsas. Pero el juez Pedraza asegura que no hay indicios que prueben esta acusación y además lo ha desimputado, como también ha hecho con Javier Solsona. Lo ha nombrado administrador y será el encargado de gestionar lo que queda de Goues. Gracias a esta medida, los empleados esperan cobrar sus nóminas, pero esta semana ya se han personado como acusación particular por si al final no las reciben. Es por el caos absoluto en el que reina la empresa. Es decir, un día a mis clientes, mediante correo electrónico, se les dice que no van a cobrar absolutamente nada, puesto que se tiene todo bloqueado, y al día siguiente se les dice que van a cobrar. El escándalo de Goues lo destapó un informe de una auditoría externa que denunció que las cuentas eran falsas. El propio Génaro reconoció que manipuló las cuentas. Parte de la culpa es mía, claro que sí, porque inflé los números, y como los inflé, la empresa hace así, y si te pillan, hace así. Se va a la mierda. A su visita al juzgado le siguieron las de su mujer, que dijo no saber nada, los directivos, los auditores, incluso los testaferros, entre ellos la asistenta de Génaro, a la que podría haber pagado 300 euros por poner a su nombre en presas pantalla. Goues ha sido todo un terremoto que no solo ha afectado a los trabajadores, también a los accionistas y a todo el mercado alternativo bursátil. Creo que es un toque de atención para que las empresas que están allí cotizando mejoren en transparencia. En solo 30 días, las acciones que cotizan en este mercado han caído un 25%. Gracias por ver el video.